muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos una cajita por aquí que os la he enseñado por twitter y por instagram que os la voy a dejar aquí abajo como siempre para que no dudéis en seguirme por ninguna de las dos redes y nada llevaba esperándolo unos días porque he visto otra gente que ya los tenía y mirad lo que tenemos la segunda revista de one piece bueno si no lo habéis visto hice también un unboxing barra review del primer de la primera revista que la tengo por ahí detrás os la dejaré por aquí arriba y en la descripción también para que podáis ver el vídeo y también recordaros que tengo un sorteo activo ahora mismo en cuanto lleguemos a los 350 suscriptores sortearé el número 2 el 1 que tengo detrás y el 3 cuando venga ya os lo enseñaré también igual que estos dos para eso tenéis que ir a un vídeo que os lo voy a dejar también en el que tenéis que entrar y darle like suscribiros si no lo estáis aún y comentar que participáis y como en el vídeo anterior en el primer la primera revista os voy a enseñar más o menos por fuera como está más o menos es como la otra pero esta viene con otra pose de luffy luffy sigue siendo así como en relieve está bastante chulo y nada tenemos aquí fuera os lo voy a enseñar en fotos nada más crea yo conveniente que os enseñe una foto es un señor tiene el el póster de de ace con su recompensa que está en la última hoja este lo hemos estado mirando y está aquí en la última hoja vale para el que se la compre y tal está aquí dentro metida es como una doble hoja vale en la que tenemos que recortar por las líneas teniendo en cuenta que lo que es la el póster se quede abajo vale y entonces el puesto está como doblado como una hoja en tres partes a la he pillado en igual que la otra vez en cd japán que se llama la página me ha costado cada una 900 yenes que ya se hicieran como siete euros más o menos y luego el envío como siete o ocho también una cosa así y nada ya pasando al interior a lo que nos gusta tenemos en la primera hoja con una especie de póster que es la continuación del que tenemos en el primero vale creo que es es como el el dibujo de los moviwara en del 20 aniversario se van a sacar unas figuras que espero pillarme alguna del 20 aniversario luego tenemos un dibujo de luffy el mismo que la portada pero así como el ápiz luego lo que sería el índice el whatsappen que es como el las viñetas que ha dibujado oda en plan que hubiese pasado si sabbo hubiese rescatado a luffy ya es en marín folk y está a la continuación porque ya lo vimos en el primero no sé si lo enseñan el primero pero ya también estaba y tenemos aquí lo que sería que creo son dos hojas son dos hojas os lo voy a enseñar las fotos mismas de esto y también os dejaré no sé si dejarlo en la descripción o meterlo directamente en el vídeo de todas formas miradlo lo que es la traducción porque la he visto lo que pasa es que la encontré en un grupo de facebook que se llama los moviwara one piece creo que se llama así tal cual y nada si puedo lo dejaré luego tenemos creo que es la entrevista voy a verlo parece la entrevista que le hacen a oda que también tengo la traducción tengo que decir que estas primeras hojas son como como que son plástico un poco más grueso de la novela de esta también tengo la traducción como os he dicho yo intentaré ponerla porque como la traducción no sé si la traducción la hicieron los del grupo de facebook pero bueno yo intentaré dejarla luego varias hojas de si son serán preparando cosas de ellos tenemos otra vez el la receta de sanji y esta vez son como trozos de carne no sabré decir que son y también tenemos en las siguientes páginas a ver es una figura si es la figura de de smoker vale cuando ya han pasado los dos años después del salto temporal y está como el artista que lo no sé si lo diseño en lo que es la figura él y la pintó hay varios salen varios aquí pero está súper chulo esto aparece el momento del diseño en ordenador en cuanto lo hacen con el plástico en una máquina es muy chulo tenemos otra vez unas a ver dos tres tres hojas donde nos hablan de no creo que son tres igual que en la otra de piratas de antes o sea los originarios donde de donde oda sacó el nombre en este tenemos a bartolomeo roberts que supongo que será el de lecuma si sale aquí arriba la foto luego tenemos a françois lolonois que éste sí que sé que es de zorro o sea se escribe lolonois pero oda lo quiso coger en con r con zeta quiere decir zolo y luego la otra que tenemos es una pirata una chica que se llama aim bonnie que supongo que será por joe early bonnie y luego tenemos como otra hoja de de propaganda diría yo que son como unas figuritas de de luffy lo shanks y do flamingo pero en plan cogiendo los animales de los que tendría paralelismo entre ellos como por ejemplo el luffy es el mono y luego lo es el tigre shanks es un león y do flamingo pues también están creo que están los otros muy guara exacto están los otros os enseñaré las fotillos porque están muy chulas luego también está con el mismo barba negra que es un hipopótamo es igual de feo incluso diría que el hipopótamo es un poco más guapete unas imágenes de lagoon también tenemos por aquí que nos enseña como es un poco por dentro lagoon ilustraciones no sé si será como os dije es casi lo mismo que en el otro en la otra revista ilustraciones de no sé si eran de gente que las dibuja o sea que no son los propios dibujantes de one piece están muy chulos los dibujos estos la verdad luego volvemos a tener como propaganda a la guitarra de 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 brook que es como un tiburoncillo esta hoja creo que para mí es nuevo porque no sé si la vi en el otro es como una especie de sopa de letras y tenemos como las si es una sopa de letras como aquí pero lo que pasa es que está en japonés entonces no sabría cómo hacerla luego volvemos a tener como los dibujillos en las que las que enseñé en el uno en el primer en la primera revista que son como hechas así con acuarela muy muy simples la historia de los tres luego tenemos lo que son lo que llama así carácter snow que es como dibujos de personajes que hace oda tal cual y estaba leyendo antes el de rebeca que os enseñaré ahora no sabía qué nombre ponerle tenía como un montón de nombres alguno el que aparece aquí que se llama creo que pone sharon 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 que significaba paz en no sé en qué idioma era lo mismo no recuerdo tenía unos cuantos también que significaban lo mismo luego algunos otros que significaban girasol por lo de los girasoles que salen de rosa el campo ese y luego tenemos los dibujillos también de de kiros un poco así a mano alzada luego rebeca de pequeña de flamingo también sale aquí en un pequeño dibujo el kiros cuando es soldadito luego también tenemos al rey riku a violet bastante chulo ese dibujo de violet así a mano alzada y luego tenemos algunos de la tribu tonta tonta se llama lo que pasa es que no recuerdo los nombres de cada uno pero había algunos como el que tenía la fruta esta de coser no me acuerdo el nombre pero ese era bastante y mancheri no sé por qué me acuerdo de eso luego tenemos alguno de koala y de sábado se llaman alzada luego creo que hay una hoja que me gusta bastante es bastante curiosa que nos pone como los los posters de se buscan los carteles de cuando de cada uno de los que luffy de los enemigos que luffy ha derrotado en plan cuando le pegó el puñetazo al vida creo que pone ahí que al guía valía cinco millones es difícil verlos porque tienes que acordarte del momento en el que pasó porque siempre siempre sale luffy bueno aquí en este sale luffy cuando le pega los no sé cuántos puñetazos le pegaría a crocodile crocodile valía 81 millones luego el don chin yao que nos pone aquí que no sé si esa letra significa que está retirado o algo pero 500 millones de comoria 320 millones no lo tenéis ahí en las imágenes y el último que sale aquí es cracker con 860 millones una borrada y luego nos sale una lista sí creo que es la lista de los del 30 y no 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 es una lista del primero hasta el 67 o sea los 67 primeros no sé por qué no sé si está ordenado pero el último de ellos es chopper con 100 y de 5 millones pasa 100 no sé si será una lista así tal cual pero es una lista de las recompensas que tienen actualmente los que aparecen aquí por ejemplo el primero es kata huri con 1057 millones luego el jack con mil millones los otros que no me acuerdo cómo se llama el cracker está aquí 860 millones como he dicho antes luego tiene 500 millones bueno y eso y ahora que lo estaba mirando no había fijado en el cartel de se busca este de ace que nos regalan aquí en el número 5 con 550 millones curioso y luego ya en la última hoja bueno lo demás había un montón de cosas que no entiendo hay unas preguntas supongo que a los que hacen one piece luego una especie de manga cortito de una persona no entiendo no sé si sea el que el que leí es un chico que trabaja y que tiene que comprarse el tomo de one piece que sale y eso lo que decía la última hoja es lo que sería la portada del tercer volumen vale que hablando de esto he actualizado lo que es la miniatura del sorteo porque ahora antes no teníamos la tercera portada entonces no la pude poner y puse una que era azul que es como es ahora pero le puso un 3 encima porque no iba a ser esa portada y entonces aquí lo tenemos con el póster de sabo que nos tapan lo que es la recompensa para que no llegue no sabremos cuál es incluso no sabremos si hay recompensa o sea si nos la van a decir supongo que sí y nada hasta aquí el vídeo de hoy que os ha gustado la pequeña no sé si llamarlo el review porque se ha enseñado un poco lo que hay por dentro dejad un gran like y comentar lo que queráis como siempre y si no estáis suscritos suscribiros porque como os he dicho hay un sorteo activo para ganar las tres revistas y por cierto estaba mirando las analíticas que me da youtube con el vídeo del primer de la primera revista y tiene un montón de visualizaciones pero tiene como 27 la y una cosa así no sé si tendrá casi 400 visualizaciones y 27 likes entonces digo si os gusta darle un super like sobre todo eso sobre todo en si le dais un like a mí me dais como mucha confianza para seguir haciendo las revistas de revistas y sobre todo los sorteos porque tengo que pillar las dos revistas entonces crece un poco lo que es el envío pero bueno a mí eso no me preocupa mientras vosotros podáis conseguirlas y nada dejo ya de hablar nos vemos en el siguiente vídeo adiós